Una lista de lo peor a lo mejor de las películas del universo cinematográfico de Marvel, que esta lista lo hizo ScreenRam. Ahora, tenemos que tener clara una cosa, ¿no? De que el universo cinematográfico de Marvel se ha dividido en cuatro fases. La primera fase es de seis películas que se estrenaron en el 2008 al 2012, donde se muestra la formación de los Vengadores, ¿no? Te acordarás, ¿no? Te acordarás de todas estas aventuras del Iron Man primero, cómo se originó y poco a poco cómo fue naciendo esta historia para crear a los Vengadores con New Fury. Después, la fase 2, tenemos otras seis películas que se estrenó en el 2013 al 2015 y podemos ver el impacto que tienen los Vengadores en el mundo. Luego, sigue la fase 3, donde se lanzaron 10 películas, wow, 10 películas del 2013 al 2015. ¿Qué diga? No, del 2016 al 2019, donde aquí podemos ver ya el tramo final, ¿no? El tramo final donde hay una guerra infinita con Thanos que sí, fue espectacular, ¿no? Fue un tramo final donde ya nos estaban preparando películas con películas para enfrentarse al final, en el juego final con Thanos, ¿no? Final, final, bueno. Y después tenemos lo que es la fase 4, donde ya vemos nuevos personajes y algunos relegados de la fase 3 que continúan en la fase 4, pero ya muy pocos. Pero que ya le están dando un nuevo aire, ¿no? Como así, WandaVision, que para mí es una serie sobrevalorada. Después vino lo que es El Halcón y El Soldado del Invierno, que se fue al extremo del dramatismo. Hubo unas cuantas pinceladas de humor, pero no fue lo suficiente para encontrar un buen balance tipo Marvel, no fue así. Después vino Loki, que sí logró ese balance y la taquilla lo demuestra, la demanda lo demuestra. Fue muy buena lo que es Loki, esperamos la segunda temporada. Y ahora estamos con Ojo de Halcón, que también mantiene esa chispa y ese dramatismo sin exagerar en ninguna de los dos extremos. Y agarra un buen balance y que va a terminar todavía en enero, si es que no me equivoco. Después vemos en la fase 4 las películas en las cuales hay dos aciertos y un desacierto, ¿no? Un desacierto que es eterna, que por el amor de Dios, ¿qué pasó con eterna, no? Se supone que esto iba a abrir un nuevo universo, que iba a ser algo genial, uno de los esperados, porque tenía grandes estrellas, se prometía bastantes cosas, ¿no? Había muchas especulaciones en esta película, sin embargo, no fue lo que uno esperaba, ¿no? Para mí fue una gran decepción, de verdad. Pero bueno, después vino Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, que mantuvo, mantuvo lo que es el estilo de Marvel. Un personaje no tan conocido, pero muy bien cuidado y muy bien puesto en escena, ¿no? Puesto en escena, no se maltrató, lo trabajaron bien para que tenga también el éxito que tuvo en taquilla. Fue muy buena. Ahora sí, nos vamos con la lista por segunda vez, porque ya le dije, ya lo había hecho, pero después me di cuenta que cuando supuestamente terminé, no había grabado una segunda parte. Bueno, ahora sí vamos con la segunda lista. Repetir 27 películas, va a ser fuerte. En el número 27 está Iron Man 2 del 2017. Por si acaso voy a, antes de seguir, voy a ponerme la ventanita aquí para saber que se está grabando. Ya. Sí, ¿no? Para no, si se hace corta, sigo nomás. Vuelvo a grabar nuevo. Bueno, en el número 27 está Iron Man 2 del 2017. Después está en el número 26, Thor, El Mundo Oscuro de 2013. Que le sigue está el número 25, Atman y La Vispa de 2018. No me parece que estuviera ahí. Me pareció buena la película. Además, la participación de La Vispa, el que llega de Atman, es increíble. Le pone la chispa, ¿no? Tiene ese algo tan natural que le sale. Me gustó bastante. Bueno, después sigue en el puesto 24, Vengadores, La Era de Ultrón de 2015. Sigue el número 23, El Incrybe Hall de 2008. ¿Pero qué pasó con Incrybe Hall? Es una de las franquicias más golpeadas por la taquilla y menos oportunidades que ha tenido para continuar con sus películas. Ha tenido bastantes, varios intentos, pero fallidos. Me da una pena porque a mí me gustó, me encantó bastante la película de Edward Norton. A mí me encantó, no sé qué habrá pasado con la taquilla que no funcionó. Al final de cuentas, quien se quedó y el cual no ha tenido película propia es Mar Rufalo, ¿no? Pero sí ha tenido bastantes participaciones en Los Vengadores. En el número 22 está La Vida Negra de 2021. Que dicho sea de paso, a destiempo la película, a destiempo. No pegó, no pegó, para mí. Y en el número 21, Eternos. Eternos deberían estar en el número 28. Número 30. Bueno, ahí está. En el número 20 está Thor Ragnarok de 2017. Después está el 19, Guardianes de la Galaxia. Volumen 2, 2017. En el número 18, Capitán Marvel, 2019. Número 17, Ant-Man de 2015. Esta es la primera película. Está en el puesto 16, Thor, ¿no? La primera película de 2011. Y en el puesto 15, Spider-Man sin camino a casa. No te pases. ¿Cómo está en el puesto 15? O sea, metí un rollazo más de 10 minutos para que me pongas en el puesto 15. Bueno, está bien. Te acepto. En el puesto 14, Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. No, pues Spider-Man es mejor que Shang-Chi. Shang-Chi no es mala. No es mala, pero Spider-Man es muy buena. En el puesto 13, Iron Man 3 de 2013. Y en el 2012. Que en el 2012 no estoy cansada. Son qué horas ahorita? Dos de la mañana. En el puesto 12, Doctor Stranger de 2016. Que la película me encantó. Hay un feeling también que tiene Doctor Stranger muy buena. En el 2011, Iron Man de 2008. Que se estrenó en el puesto 10. Capitán América, el primer vengador de 2011. Después está en el puesto 9. Spider-Man lejos de casa. O sea, en el puesto 9. El Spider-Man donde lo manipulan. Lo tratan de tontito. ¿No? En el puesto 19. Me parece que ahí se la ha ido. Porque seguro viene. Porque está después del bling. ¿No? Donde no encuentra nada. Y está solitario. Le parece bonito seguro. En el puesto 8, Pantera Negra de 2018. En el puesto 7. Está Guardianes de la Galaxia de 2014. En el puesto 6. Está Los Vengadores. Juego final. 2019. Pases. Ahí debe estar más cerquita. Spider-Man sin regreso a casa. En el puesto 5. Vengadores Infinity War de 2018. En el puesto 4. Los Vengadores de 2012. Los Vengadores de la primera. Creo que es. ¿No? Donde. Loki le dice a Hall. Pues no. Hoy es ser. Inmundo. ¿No? Lo trata de minimizar. Estás hablando con el príncipe. Y Hall lo agarra de las patas. Y lo sacó de un lado a otro. Después el piso. Es increíble. Esa escena. Es espectacular. Memorable. Después en el puesto 3. Está Capitán América. Civil War. 2016. Y no te pases. No te pases. En el puesto 2. Está Spider-Man. Regresa a casa. No. Pues no es así. ¿Cómo va a estar. Está en el puesto 2. Debería estar en el puesto 15. Ya en el 10. En el puesto 2. Debería estar. Si es que no está en el 1. En el puesto 2. Debería estar. Spider-Man sin camino a casa. Pero bueno. Y en el puesto 1. Capitán América. El Soldado del Invierno. De 2014. Esta es la lista. Que ha elaborado. De peor a mejor. Las películas del universo. Cinematográfico. De Screen Run. Bueno. Espero que te haya gustado este video. Está lista. Mi opinión. Entre cortada. Cortada. No sé. Lo he tratado de completar. Me había salido. Muy bien. En el primer intento. De verdad. Muy bien me salió. Espero que te haya gustado este video. Con estos atercados. Que a veces pasan. Que se va a hacer. Que se va a hacer. Así es la vida. Soy Peter Parker. Pero bueno. Ya sabes que. Vamos a estar en el estreno. De Matrix Resurrección. El 22 de diciembre. Tienes que estar. En el grupo de Telegram. Para que recibas videos. En exclusiva. De ese estreno. Y obviamente. Durante todo este tiempo. También hay videos. Interacciones. Entre los miembros de Butaca 12. Para que estés ahí. Tienes que ser miembro de Butaca 12. Ve al botón unirse. Para que veas los niveles. Que existen. Y puedas salir. Beneficioso. O beneficiado. De estos servicios. O que te doy. Que les doy. A los miembros de Butaca 12. Bueno. No te olvides. Que todos los domingos. A las 7 de la noche. Tenemos un like. Si te gustó este video. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Hasta la próxima. Butaqueros. Espero que hayas grabado. Todo este video. No te olvides. No te olvides. No te olvides. No te olvides. Gracias por ver el video.